No, yo creo que más bien por esta moda del Nintendo, del Nintendo y del Nintendo. Porque Sega también ya se acerque. Sí, ya anunció. Ah, ¿ya? Ah, perdón amigos, estábamos hablando de las noticias. El nuevo Atari Vox, ¿no? El nuevo Atari. Bueno, pero hay que presentarnos primero. Claro. Desde el primer capítulo, señores. Yo estoy emocionado. Estás emocionado, yo también. Amigos de No Limit, nosotros somos un Limited Gamer. Yo soy el Who. Yo soy el Who. El Who y el Yor. Exactamente. Genial. Maltease, juntos somos... Qué maravilla. ¿Qué somos? Poderosos, maldita sea. Poderosos en los videojuegos. Nos encantan los videojuegos. Esto va a ser de pura temática de videojuegos, anime, cómics por ahí, películas. Dame chance, dame chance. Muy bien, perfecto. Pero, ¿con qué empezamos? Pues fíjate que hace ya un ratito ya fue la E3. Ya se fue. Pero, yo sigo impactado y tú también, mi George. Sí, estamos impactados. Con lo que ha presentado Ubisoft. Es que Ubisoft se está aportando muy, muy chido. Se está posicionando como la empresa, la empresa del videojuego, hermano. Sí. Este... Ubisoft... Bueno, es que los que estudian la E3, en la E3, Ubisoft, Bethesda... Muy bien, eh. Bastante bien. Pero hablando particularmente de Ubisoft, presentaron Assassin's Creed Origins. Ajá. Ahora se desenvuelve la historia en Egipto. En Egipto. Y ¿cómo sabe el personaje? En Egipto. 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 No. Ahí te va uno más. Pero lo hace excelentemente bien. Creo que Assassin's Creed Origins sorprendió a propios extraños. Este... Me encantó. Bueno, nos encantó. ¿Vieron? Yo creo que tú ves esa escena del águila. Del águila. Se ve excelente. Muy cabrón. Un mundo abierto. Muy, muy fregón. Si no han visto el gameplay, vuelvan a checar otra vez. A Ubisoft lo han respaldado bastante. Son sus historias, George. Tanto que los han llevado al cine, ¿no? A Assassin's Creed. Pero antes habían salido con Hitman, que ya tiene dos entregas en cine. Ajá. Eh... Grandes historias. Pero ahora, ¿sabes qué? Además, acompañados de grandes gráficos y gran jugabilidad, George. Entonces, Ubisoft lo está haciendo bien. Esperamos juegos de regalo para todos ustedes también. Y dentro de Ubisoft, bueno, está ahí Far Cry 5. Que ya habías denunciado un poquito antes del... Exactamente, ¿no? Nos presentó tres trailers. Eh... Uno de una chava, ¿no? Que es dueña de un bar. Este... Bueno, la historia... Estoy tratando mucho. La historia es en Montana, ¿no? Una ciudad ahí como medio arraigada, ¿no? Puros rednecks. Eh... Una... Unas, este... Cuestiones ahí religiosas. Basura blanca, amigos. Basura blanca. Exactamente. White trash, ¿no? Así es. Unos personajes ahí como de una secta religiosa, ¿dónde? Y ahora sí ya nos presentaron a estos... Pues nos van a ser como los tres héroes. Patea traseros. Una chava que es dueña de un bar, ¿no? Así, guapísima, por cierto. Muy guapa, por cierto. Eh... Un padre negro, ¿no? También. Un padre de cultura negro, sí. Y, eh... Un veterano de guerra, ¿no? Y bueno, yo creo que se va a ver bastante bien este, ¿no? Pero ya en otro orden de ideas, porque sí, vámonos. Sí. Así. En otro orden de ideas, ¿no? Yo sé que este te va a gustar. Bueno, de onda retro. De onda retro, este señor sabe mucho. Ah, bueno. Ahora justamente que hablábamos de Ubisoft, que se está posicionando bastante bien. No, no, no. Había una empresa hace dos décadas y hace en la década anterior también, George. Bueno, y todavía está esa empresa. Yo ya sé. No, no. Está viva la empresa, pero ha venido a menos desde hace tiempo. Eh... Ojalá, Yuvi, nunca te pase. Pero, eh... Me refiero a Capcom. Capcom, que voy a empezar rápidamente. Eh... Capcom hace dos años. Me acababa de anunciar que iba a sacar Resident Evil 2, el remake. Y el señor está triste porque no ha salido todavía. Es 2017. 2015 se lo anuncia. En 2017 este güey lo sigue esperando y lo va a seguir esperando. No puede ser. Es que es de los mejores. Resident Evil 2, bueno. Y el 3, el 3 está güey. Resident Evil 2 y Resident Evil 3. No creo que son los mejores de la saga. Sí. Antes de que en un video de YouTube, obviamente, sale Hirabayashi, uno de los productores de Capcom. Se quita su chamarra. Dice, vamos a hacer el remake de Resident Evil 2. Ponen de cabeza al mundo. Y hasta por temerse de 2017. Y nada, mi hermano. Y no hay absolutamente nada. Y no pasa nada acá. Capcom te odio y te amo. Pero ya no sufras, mi George. Fíjense que vamos a hablar. Vamos a hablar ahora de una saga que hizo que Capcom fuera lo que fue ese. Eso sí. ¿Qué pasó con esta saga, mi George? Me refiero nada más y nada menos que a Megaman, el chavito que andaba ahí. La saga de la saga de la saga. Echando bolita de energía. Echando bolita de energía. Echando bolita de energía. A Quick Man, a Good Man y a Skullman. A Skullman. A Faraón y demás. Gran saga. Pero tenemos además una nota curiosa. Una curiosa. Una curiosa. Para mí es mi favorito. Pero yo de chiquito siempre veía el cartucho. Y veía al personaje. Un señor. Un señor. Un señor, cabrón. Ese es mi curiosidad. Igual es algo estúpido. Por ahí tenemos la portada. Ah, no. Bueno, este es Megaman. Megaman es un niño. Megaman es un niño. Y en la portada de Megaman 2, que seguramente aparecerá por aquí, George. Está un señor, cabrón. Está un señor. No entiendo. Maldita sea. No lo entendemos. No lo entendemos. Pero gran saga. Megaman hizo que Capcom agarrara muchísima fuerza. También agarrando que The Arcade se llevaban los Street Fighter para Super Nintendo, para Sega Genesis y demás. Pero, como gran saga, George. ¿Por qué no? ¿Por qué no, maldita sea? ¿Por qué no la cagamos? Dice Capcom. Y dice, vamos a sacar Megaman Soccer, cabrón. En ese momento nos compran lo que sea con Megaman. Para Super Nintendo. No, cabrón. Qué basura, güey. Megaman haciendo una chilena, cabrón. No, no, no. Una cosa asquerosa, cabrón. Asquerosa. Yo prefería el International Superstar Soccer versión peruana que la vida. Esos mods que había. Con los uniformes de México, la Liga Mexicana. Sí, la Liga Mexicana, cabrón. Mal. Capcom, por eso te amamos y te odiamos. Y te odiamos. Así es, George. Una cosa tremenda. Tremenda, George. Pero sabes que en todos los juegos siempre pasa algo malo. Siempre. Siempre pasa algo malo. Siempre tienes una saga todo dar y sacas algo malo. Y le pasó también a esto, señores. En cada programa hablaremos de un personaje. Ajá. Y hoy toca hablar. Haz una cara, George, para ver si te reconoce la gente. Así es, señores. Vamos a hablar de... Alfonso Sayas. En la parquería número dos. Me faltó un poco. Me faltó un poco. De la mata, ¿no? Me faltó un poco. No, no, no. Con Charlie Valentino, ¿no? Y el señor Chata. No, no. Maldita sea. Vamos a hablar de... Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Max Pane. 3 entregas, George. 3 entregas, George. La primera me parece la mejor. Vamos a hablar rápidamente de la historia. En Max Payne 1, le matan a la esposa de su bebé. Bueno, detective. En los yorkinos, le matan a la esposa de su bebé. Así es. Anti drogas, ¿no? Se vuelve un gran hijo de puta. Así es. Pero antes de irnos al Max Payne 2, cuéntanos una historia bastante curiosa del Max Payne 1. Me encanta. Justamente de este rostro, que acabo de interpretar de manera magnífica, el rostro es Sam Blake. ¿Es Sam Blake? ¿Quién es Sam Blake? Es el director y el creativo de Remedy Studios. No había presupuesto. Entonces dice, oye, ¿qué hacemos? Pues ponme a mí. ¿A mí? A mí. Exactamente. Bueno, a Sam Blake. Ponme a mí, a mí Sam Blake. Y la voz dejé molada. James McCaffrey. ¿Te hace el 3? Hay un dato curioso también ahí, pero hoy por hoy ya, Remedy ya es lo que es. Max Payne 2, muy... un poquito bajo de nivel, ¿no? Ya sale de la agencia anti-drogas. Ya sale de la agencia anti-drogas. ¿No? Todavía hay algunos... Como un detective, ¿no? Ya es más detective, ¿no? Está enamorado de Mona Sachs. Como que le cuesta trabajo ahí la voz. ¡Uf! Ahorita hablamos de Mona Sachs, ¿no? Mona Sachs. ¿Al Max Payne 2? ¿Qué pasa ahí? Max Payne 3, pues ya es una onda, ya es más cabrón del güey. Ya es un hijo de puta. Es un sicario, cabrón. En Brasil, ¿no? Buscando ahí asesinos también. Al final le cuentas, ya como medio pedote, Max Payne, ¿no? Sí. Tratando de hacer el bien, pero solo su forma, ¿no? Ajá. Y, como en todo, lo decías tú, siempre tenemos que meterle el pie, ¿no? Y le metes un bemol tan grande como una pinche película interpretado por... Mark Wahlberg. No mames. Buenas hamburguesas en Walburguers. Pero como película es una asco, cabrón. Muy mala, muy mala la película, ¿no? Hay peores. Está Mario Bros., está Street Fighter, ¿no? Sí, pero Street Fighter salía... Esto todavía es medio pasable, pero lo que sí es pasable... Es mi esposa que nos está viendo. Gracias, amor, por visitarnos en este primer programa. Nos referimos a Mila, mi amor. Gracias por estar aquí, pero sí, es el único rescatable de esa película, George. Lo mejor. Oye, ¿sabes qué? Dejemos de hablar de cosas tan feas, George. ¿No? Este... ¿De anime? ¿De anime? Ah, sí, de anime. ¿Qué? ¿Quién? ¿No? Vámonos, vámonos, a otro lado. ¿Dónde está Don... ¿Ya llegó? ¿Ya llegó el anime? ¿Ya llegó? Ya llegó, ya llegó. ¿Ya llegó, ya llegó, ya llegó. Vámonos ahí. Vámonos al otro lado del estudio. No es cierto. Párate, güey. Hola, ¿cómo están? Yo soy Gessas y les vengo a recomendar un poco de anime. Hoy les voy a hablar de un anime que está basado en un videojuego. Este fue hecho por Matt House. Este estudio de animación que ha hecho otros proyectos. Ha creado otros proyectos como Vampire Hunter D. Ha adaptado algunos otros como One Punch Man, Death Note. En fin, yo les recomiendo que le den una vuelta a ese estudio y se den unos ahorita. Yo les voy a hablar un poquito de esta animación que se llama Gun Grey. Que realmente me parece una animación muy atractiva. Mucha acción, lealtad, amistad. La historia comienza más o menos con el presente. Pero así inmediatamente un capítulo después. Se regresan 13 años, ¿no? Para contar el contexto de la historia de los dos personajes protagonistas. Que en este caso es Brandon Heath, que es el chill. Y el otro que es Harry McDowell. Que por una suerte en el destino, los dos se topan con Millenium. Que es una organización criminal. La organización criminal más grande de Japón. Y pues de ahí empieza a desenvolverse la historia. Y pues los dejo con este clip a ver qué les parece. Vamos con este clip. ¡Scrifo! 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 ¡Buena barba! ¡Hay que decirlo! ¡Buena barba! ¿No? nos va a hacer daño nos va a hacer daño, nos va a hacer daño ¿qué está pasando? empezamos otra vez me encanta el anime, me encanta su forma de presentarlo buenísimo tiene buena onda ya era conociendo pero bueno, pues nosotros nada más regresamos para decirles que hay oye, bueno, muchachos, ¿qué creen que hay? ¿qué creen que hay? ¿qué creen que hay? hay likes don Héctor Lechuga, le mando un abrazo un saludo donde esté, quiera que esté bueno señores, tenemos un regalo, un regalazo hay que decirlo, mi querido George tenemos un Nintendo Mini, mi querido George tenemos un Nintendo Mini así es, amigos, no, me cierro no, mentira, puro choro señores, con este hombre no, 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 no me dejes mal parado porque sí tenemos un regalo tenemos regalos tenemos Mega Man Legacy Collection para Xbox One solamente tienes que decirnos dos notas de las que hayamos hablado en este video puedes mandarnos un tweet, puedes escribirlo en este mensaje puedes escribirlo en el posteo puedes escribirlo donde quieras pero por favor, llévate este juego Mega Man Legacy Collection para Xbox One ahí está señores Capcom los amo y los amo si, malditos, ven, tranquilo ya carlos por ahí así señores así es el día de hoy se va a acabar este es Unlimited Gamer padrísimo el primer capítulo gracias que nos están viendo a todos ustedes así a todos yo soy el George yo el Hu el Hu el Hu el Hu juntos somos la sonora matancera mi querido George somos Unlimited Gamer amigos de No Limits cuídense suscríbanse pasenla bien jueguen mucho nos vemos esto es Unlimited Gamer yeah yeah eh eh si te parece Afonso Salles cabrón eh, yo lo sé tengo ahí un lookalike un lookalike vámonos a la puttería venga, vámonos